Lentamente Quiero Verte Bailar Lentamente Quiero Verte Con Tu Arte En La Oscuridad Por Las Noches La Serpiente Con Su Dientes En La Oscuridad Oh Darling Slowly I Want To Watch You In This Moment Dancing In The Sky Everything Is Alright Lentamente Quiero Verte Bailar 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 Soy como un león Oh, darling, slowly I want to walk you In this moment, dancing In the sky, everything is alright Solamente quiero verte bailar En la oscuridad Solamente quiero verte bailar En la oscuridad All I need is you on this stage In the darkness, feeling so good All I need is you on this stage In the darkness, feeling alright Solamente quiero verte bailar En la oscuridad 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 Solamente quiero verte bailar Gracias.